Saturación es la palabra clave para entender esta tercera ola de la COVID-19. Cuanto más baja la saturación de oxígeno en tu sangre, más sube la saturación de los hospitales que se van llenando de enfermos graves. Los médicos están cada vez más preocupados por el riesgo de un nuevo colapso del sistema sanitario. Y ahora estamos en fase de reorganización. Desgraciadamente la situación cada vez se complica más. ¿Podemos llegar a colapsar? Yo creo que no. Yo creo que no lo hicimos ni tan chiquiera en la primera olla. Hay unidades que no se dedicaban al cuidado del enfermo, digamos, infeccioso médico y que ahora se están dedicando a eso. La ocupación de las UCI, sin embargo, sigue subiendo progresivamente. Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten. La tercera ola está siendo más dura que la segunda, aunque todavía no ha llegado a los estragos de la primera, pero podría. ¿Estamos a tiempo de prevenir el colapso de los hospitales? ¿Cómo se evita la saturación de los servicios sanitarios? En la primera ola, yo creo que claramente podemos decir que se colapsó el sistema sanitario. La segunda ola se llevó de una manera diferente y se ha podido atender tanto los pacientes COVID-19 como los no COVID-19. Y ahora veremos qué pasará en los próximos días. Los últimos valores están muy por encima de los que consideraba el propio Consejo Interterritorial como valores extremos. Las administraciones han creado planes de contingencias, pero según los sanitarios, esta no es la vía para evitar el colapso de los hospitales. Son las medidas de contingencia, las medidas de confinamiento, las de seguimiento de contactos, las que evitan la llegada de contagiados y de pacientes a los hospitales. Entonces, ¿dónde empieza el colapso de un hospital? En algunos casos, puede que en el interior de un bar o en casa. A lo mejor tienes la mascarilla un poco desgastada o te la quitas durante más de 15 minutos. Te contagias y traes el virus a casa. Tus familiares se infectan y algunos de ellos acaban en urgencias. En urgencias esperan también otros pacientes con los mismos síntomas. Normalmente, cuando el porcentaje de pacientes pendientes de ingresos sobrepasa el 15% también de las entradas totales a urgencias, de ese día se considera que el hospital tiene una situación complicada. Se considera, por ejemplo, que un hospital está saturado, el porcentaje de ocupación de sus camas de críticos sobrepasa el 25% y cuando el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización convencional sobrepasa el 15%. Algunos de estos pacientes acabarán ingresados en las plantas dedicadas a los enfermos COVID. Cuando todas las camas se hayan llenado, es cuando empieza lo que se llama la reestructuración. Para realizar la actividad quirúrgica no esencial, para realizar la actividad de consultas externas, para concentrar todos los recursos humanos y todos los espacios físicos en la atención de pacientes COVID. En el momento en que alguien suspende actividad quirúrgica no esencial, todas las patologías se ven afectadas y condiciona posteriormente la morbilidad de estos pacientes. La curva de esta tercera ola se parece cada vez más a la primera y uno de cada cinco ingresos es un paciente COVID. Los hospitales ya han empezado a derivar pacientes a la sanidad privada o a trasladar enfermos a hospitales de campaña. El Hospital Zendal ha tenido que ingresar ya a más de 800 pacientes a pesar de los problemas para incorporar sanitarios a su plantilla. Aún así, no ha impedido el aumento de la presión asistencial en Madrid. Ayer las urgencias de La Paz en Madrid. Una sala preparada con 12 camas atendía a 21 pacientes, casi el doble de su capacidad. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, todos a luchar! La salud es un derecho, la salud es un derecho, la salud es un derecho. ¿Cuál es el problema que tienen habitualmente estos hospitales? Un hospital no es hacer un espacio. Un hospital es hacer un espacio, tener una dotación y tener recursos humanos que atiendan continuamente ese centro. El engranaje de funcionamiento de un hospital está formado por tres partes. Los recursos humanos, médicos, enfermeros y el resto del personal. La logística, las camas y los quirófanos disponibles y los llamados derivados asistenciales, es decir, medicamentos, respiradores, gases medicinales o hemoderivados. Los refuerzos a veces que tenemos en los servicios de urgencias sí proceden de otros servicios, pero no tienen ni el nivel ni la calidad habitual de los profesionales veteranos y que trabajan habitualmente en estos servicios. El tema no es tanto que haya o no respiradores, el tema es los profesionales para manejar esos respiradores. En 2020, España ha tenido un exceso de mortalidad de más de 84.000 fallecimientos con respecto a 2019. Prácticamente todo el exceso del que hemos estado hablando hasta ahora es coronavirus y no ha habido tanto de lo otro. Pero, por ejemplo, sí que se han incrementado cerca de un 30% las muertes cuya causa principal es la diabetes o también han crecido bastante la hipertensión, las muertes por Alzheimer o por senilidad. Hay un último aspecto que se manifiesta cuando un hospital se colapsa y es que los enfermos más graves mueren en soledad. Una de las cosas aprendidas es que hay que facilitar en la medida de lo posible, sabiendo que es limitado y que no es tan fácil, pero sí que hay que intentar hacer lo posible para que ese acompañamiento exista y cuando no es posible de forma presencial por lo menos intentarlo de forma telemática y siempre al final de la vida buscar esa alternativa para que el paciente no fallezca en soledad. La atención es que el paciente no fallece en soledad. La atención es que el paciente no fallecía en soledad. Por lo menos intentarlo, no pudo, pero no es posible de forma. Gracias por ver el video.